Dime que veniste, que se te perdió Que aparte no entendiste como se acabó Y ya no voy a darte mas intentos Si solo juegas con mis sorprendentos Que no fue muy clara la ultima vez No te da vergüenza ponerte a mis pies Y se cual es tu juego, y yo ya no te creo Dices que me quieres y te vas después Y no funciona lo mismo dos veces Sé que no lo pares como nueve veces No voy a seguir perdiendo el tiempo Si me vas a mi persona cuando mas te este queriendo Ya me engañaste una vez pero no volverá a pasar Esta mujer se sabe y va a llorar No voy a dejar que otra vez pase Si alguna vez va a resultar que nuestra relación trocase Yo no soy ningún error, estas equivocado No volveré jamás Tampoco quedas No darás nada con tu vida Nego no funciona yo mismo dos veces Así que no lo pares tú, no me mereces No voy a seguir perdiendo el tiempo Si me vas a dejar sola cuando más te esté queriendo Ya me ganes una vez pero no volverá a pasar Esta mujer se sabe y va a llorar No voy a dejar que otra vez pase Si el final va a resultar que nuestra relación fracase Yo no soy ningún error, estás equivocado No volveré jamás ¿Cómo tú quedas? No tengo nada contigo, mi mano No, 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 no Gracias.